Tenía 12 años. Era una noche donde me encontraba placenteramente durmiendo en mi cama. Cuando repentinamente sentí que algo caminaba por mi pierna. Al principio pensé que simplemente era la cosquilla de la sábana, así que instintivamente comencé a moverme. Pero el cosquilleo continuaba y seguí moviendo mi pierna y de repente vino un dolor intenso. Un dolor indescriptible. Como si te atravesara un cuchillo y diera vuelta dentro de tu pierna. Así que brinqué, prendí, encendí la luz y moví la cama y cuando moví la cama conseguí una sorpresa. Había un alacrán. Un alacrán entre rojo y anaranjado ahí en medio de mi cama. Parecido a un escorpión que me había picado justamente en mi pierna. El dolor indescriptible. Era una cosa increíble. La pierna se me comenzó a dormir y a hinchar. Así que lleno de terror. Pensé que no pasaría de los 12 años. Corrí y llamé a mi madre para que me llevara al médico. Los médicos me atendieron. Me dieron algún suero. Y poco a poco ese dolor tan intenso que duró unas dos horas comenzó a bajar. Y la hinchazón y la inflamación comenzó a menguar. Y mi pierna comenzó a volver a su tamaño normal. Y la sensación de tener el cuerpo dormido comenzó, gracias a Dios, a pasar. Lo fenómeno del caso es que no fue la única vez. Posteriormente, un día colocándome una camisa, siento nuevamente el cosquilleo. Y digo, no puede ser. Y ¡pum! Vino el dolor otra vez. Esta vez no tan intenso. Esta vez no se inflamó tanto mi brazo. Ni se me durmió. Moví un poco la camisa, cayó el animalito y continuó haciendo mis actividades. Fenomenalmente. En otra oportunidad, colocándome un short para ir a hacer un deporte, nuevamente vino el pinchazo. Y dije, otra vez, un alacrán. Y cuando me vi, cayó el insecto prácticamente. Y me acomodé un poco y me fui a jugar. No era el dolor que había ocurrido la primera vez y ya no tenía ese temor. Eso ocurrió unas dos veces más. Fueron unos seis alacranes que me picaron. Hoy día puedo decir que estoy inmune a la picada del alacrán. Y tú dirás, hermano Oliver, ¿y qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Mucho. Porque comparo la actitud que tenemos nosotros con el pecado, con esa experiencia tan terrible. Así es el pecado. Nos pica la primera vez. Sentimos terror. Sentimos horror. Sentimos miedo. Pero poco a poco le vamos perdiendo el temor. Ya vamos viendo que en realidad no es mortal, como más de uno cree. Y llega un momento que ya no sentimos ningún temor por el pecado. Y quiero decirte que llega un momento que el Espíritu Santo te habla y ya tu conciencia no recibe nada. Yo viví por mucho tiempo así. Luego de apartarme de los caminos del Señor, habiendo nacido en esta iglesia, anduve cerca de 15 años haciendo una vida totalmente opuesta a lo que Dios quería para mí. Y quiero contarte que en esos 15 años trabajé como productor musical. Mi trabajo era producir a un artista. Aprendí a buscar que el producto sonara como el artista lo quería. No solamente eso, sino que aprendí a arreglar música. Cosa que no siempre el productor lo puede manejar. A veces busca un arreglista. Yo pude y logré hacer todo esto. No solamente arreglar la música, sino que trabajé con buenos ingenieros de sonido que me enseñaron cómo sacarle a cada instrumento su mayor capacidad de sonido. Pero no solamente esto. Además tuve la oportunidad de tocar con buenos músicos, bateristas, guitarristas, bajistas, pianistas, percusionistas. Y aprendí a hacer su música, a hacer lo que ellos hacen con sus instrumentos utilizando un piano. A tal punto que tú puedes escuchar la música y pensar que hay guitarristas, que hay bajistas, que hay bateristas. Y en realidad lo que es, es un piano ejecutado con los dedos y el instrumento no está por ningún lado. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra eso? Hoy día mucha gente quiere que su disco suene, como lo dice uno en términos coloquiales, buenísimo. Especialmente si se conecta al sonido secular y suena pop, rock, jazz. La gente busca ese sonido incluyendo dentro del ámbito cristiano. Bueno, yo aprendí a hacer eso. Te puedo decir, recordando la historia del alacrán, que me hice inmune al llamado del Espíritu Santo. Pero no solamente me hice inmune al llamado del Espíritu Santo, sino que aprendí a inyectar el veneno a la música. Sí, aprendí a darle el toque a la música que se necesita para llamar la atención de las personas, para atraer la atención a las personas, para hipnotizar prácticamente a las personas, para crear un ambiente sensual, un ambiente alterado, rockero. Cualquier ambiente, inclusive latino, aprendí a hacerlo. Y luego que crecí y entré a la iglesia nuevamente, en el año 1999, decidí abandonar esa vida. Decidí dejarla y no fue por falta de talento. Y pasado el tiempo, la música nuevamente volvió a picar en mi pierna. Y poco a poco, el diablo logró inmunizarme y logró que aquella música reverente, por la cual yo aposté cuando entré a la iglesia, se volara de mi mente, se quitara. Y permitiera entonces yo que la música secular, entre comillas, cristiana, fuera aquella fuente a utilizar para mis sermones, para la radio donde trabajo y para todo el ambiente donde me muevo cristiano, especialmente dentro de la iglesia adventista. Ahora, ¿qué ocurrió? Quiero contarte que fue en este pequeño estudio, cuando estaba produciendo un disco personal. Aparte de eso, estaba produciendo también un disco para varios artistas, cristianos, cuartetos, adventistas. Cuando el Espíritu Santo comenzó a llamarme a mi mente, a entrar a esa mente oscurecida por el pecado, por familiarizarme con lo secular. Y comenzó a decirme, Oliver, ¿esta no es la música que tú hacías antes y que no era acorde a lo que yo pedía? ¿Acaso no era la misma música la que estás haciendo ahora? ¿No es igual a la música que hacías cuando no estabas en la iglesia? ¿Cuando grababas a personas que no tenían ninguna conexión con las cosas de Dios? ¿Acaso no es igual esta música? Fue aquí, en este estudio. Mientras grababa eso en el año 2010, mi producción y producción de otros artistas, cuando Dios comenzó a apelar a mi conciencia para buscar un reavivamiento y una reforma. Pero quiero contarte cómo el veneno se puede ir inyectando en la música y cómo se busca ese sonido y ese trabajo que logra captar a las masas y que hoy día hipnotiza prácticamente al mundo cristiano. Así que por favor, presta atención. En primer lugar, necesitas un buen pianista. El pianista debe tener ese estilo adecuado para la música que vas a hacer. Quizá tú vengas de una escuela de música donde te enseñaron a tocar piano, no es lo mismo. Tienes que estar empapado con el estilo, con el estilo balada, con el estilo pop, con el estilo que tú quieres desarrollar. Pero no basta con eso. Además, debes tener un buen sonido de piano. Porque no creas que por tener una computadora o un teclado ya el piano suena profesional. No. Tú tienes que tener ese sonido adecuado que muchas veces se tiene que trabajar. Por ejemplo, este es un piano que voy a colocar ahora que no está trabajado. Es un piano crudo, lo que llamamos nosotros crudo, sonido crudo. Nota el sonido. Es un sonido crudo, está opaco, no tiene la compresión adecuada, no tiene el efecto adecuado, no tiene la ecolización adecuada. Pero cuando tú ya trabajas el sonido del piano, el sonido cambia drásticamente. Entonces, una vez que tú tienes el pianista que te ejecute el tema y que le dé el touch necesario al tema, ya tienes un buen avance. Yo aquí tengo un tema que estaba produciendo, justamente he hecho la base. Escucha cómo suena en el fondo. Atención. Tiene el feeling que yo estoy buscando. Ese feeling, esto es una balada. Tiene un feeling balada, tiene un feeling suave. Es justamente lo que yo estaba buscando en el tema. Pero presta atención, aparte de eso, necesitas otras cosas más. En segundo lugar, para hacer música pop, balada, comercial, jazz, necesitas un baterista. Pero uno de los instrumentos más complicados a la hora de procesamiento de sonido es la batería. Y no creas que porque tengas un piano o un teclado puedas tener un sonido real de batería. Pero no basta tener un sonido real. Aparte hay que saber tocar la batería, darle el feeling adecuado a cada instrumento. Por ejemplo, yo tengo una batería cruda. Yo creo que notes cómo el sonido, sin trabajar, no tiene ese final o ese punto final de un disco. Esto es una batería normal. Si yo hiciera un ritmo, en realidad tiene un sonido bastante crudo. Pero si tú lo trabajas bien, las cosas pueden cambiar. Si sabes cómo buscar ese sonido, y por muchos años trabajé duro para encontrar el sonido de la batería que necesitaba. Y de hecho, te puedo decir que la batería varía según el arreglo que estás realizando. Por ejemplo, esto ya es una batería trabajada. Fíjate que para una balada, tú necesitas los sonidos acordes en la batería. Por ejemplo, el bombo tiene que tener ese touch, esa compresión, tiene que tener esa afinación que se necesita para la balada. Por ejemplo, la caja o redoblante debe tener ese golpe tan específico de la balada. No puede ser ni muy aguda ni muy grave. Todo esto tiene que ver, tiene un punto de necesidad. No creas que simplemente se tiran los sonidos y caen y suenan. No, hay que conocer lo que se está haciendo. Yo conozco muchos músicos que vienen de universidades, que tienen diplomado, que son músicos para orquesta, y no tienen idea de lo que estoy hablando. Porque no es la materia que han desarrollado dentro de la música. Esto es muy diferente. Esto ya es música comercial. Así que tú tienes la batería. Fíjate que, por ejemplo, tiene los toms, que son los tambores. Aparte, tienes tu juego de platillos. Y cuando tú tienes ya el sonido requerido para la batería, entonces tienes que saber ejecutarla. Y aquí viene el detalle. No cualquier persona sabe ejecutar una batería usando un teclado. Por ejemplo, un ritmo de balada sería algo así. Pero, ¿cómo sonaría con un arreglo musical de fondo? Escúchalo. Voy a colocar el mismo arreglo y nota cómo suena el piano. Voy a entrar con la batería. Atención. Un, dos. ¿Qué fue lo que hallaste en mí para amarme tanto? ¿Qué hay en mi corazón que valía la pena? ¿Por qué morir por mí? Si podía rechazarte, ¿de qué valdría si no te aceptaría? Tu sacrificio fue tan alto por mí. Arriesgaste todo por amor a mí. Interesante, ¿verdad? Fíjate que llegar hasta este sonido y llegar a esta ejecución no es cuestión de un día. Amerita tiempo. Amerita práctica. Amerita saber dónde debe ir cada cosa. Y en esto me desarrollé. Y me desarrollé muy bien, mis queridos hermanos. No fue por falta de talento que abandoné el mundo. Y más adelante te voy a decir qué fue lo que me hizo abandonar las cosas de este mundo. Pero, aparte de eso, ¿qué más necesita una producción musical que esté bajo el ambiente de la balada pop? Presta atención. En tercer lugar, necesitas un buen guitarrista que maneje un buen sonido, que sea actual, que conozca todos los detalles y trucos como uno los llama para acompañar la música a pop, balada, rock. Que maneje guitarra acústica, eléctrica, eléctrica con un poco de distorsión, eléctrica con mucha distorsión para solos. Y no es fácil de conseguir, pero con un teclado, dándole el sonido correcto a la guitarra, tú puedes lograr esto. Y fíjate, voy a colocar una guitarra con leve distorsión, haciendo piscicatos para que tú notes cómo entonces el arreglo va tomando cuerpo. Por ejemplo, acá, utilizando este arreglo, voy a añadir un piscicato con una guitarra levemente distorsionada, con un poco de delay, chorus, para darle un poco de cuerpo. Y así ir haciendo que el tema suene un poco más redondo. De esta manera el tema va tomando su forma, pero aparte de esto necesitas una buena guitarra distorsionada. Así que voy a compartir contigo y voy a colocar un poco de distorsión a la guitarra para llevarla al punto de aquellos guitarristas que utilizan este tipo de instrumento para ser solos y llevar el tema al clímax. Este sonido te debe ser familiar, ¿verdad? Fíjate que adelantando un poco el arreglo vas a notar cómo la guitarra eléctrica sin duda le va a dar ese toque que necesita la música pop moderna, ese toque en pop. Pasaba el tiempo y yo ansiaba conocerte. Las horas y días sin ti me hacían daño, aún recuerdo cuando desesperado fui y de rodillas yo clamé ante ti. ¡Gracias! Interesante, el sonido ahora le da un toque de profundidad que quizá algunos están buscando. En cuarto lugar, necesitarás un bajista. El bajista es muy importante, ya que el bajista le da esa profundidad a la música, eso que haga estremecer las cornetas. Hoy día, lo que es el bajo y el ejecutante de este instrumento, tiene que estar bien empapado con el sonido, con la manera que se está tocando el bajo actualmente. Y utilizando bajos eléctricos, especialmente con samplers como los que estoy usando, tener un buen sonido de bajo no es muy difícil. Acá yo tengo uno. Fíjate que si te pondría el arreglo, tú puedes notar cómo la cosa comienza a cambiar. Fíjate que si te pondría el arreglo, tú puedes notar cómo la cosa comienza a cambiar. ¿Qué fue lo que hallaste en mí para amarme tanto? Que hay en mi corazón Que valía la pena ¿Por qué morir por mí? Entonces la música ya comienza a tocar y a tener ya su arreglo completo Ya el tema comienza a sonar como debe sonar Aparte deberían usar lo que uno llama colchones, por ejemplo un pad Un poco más abajo También se usan por ejemplo quizá algunas cuerdas Para darle también un toque un poco clásico Hay algo que no te había contado Este tema lo estaba grabando para mí El solista en realidad era yo Y otra de las cosas que Dios me había dado y que estaba utilizando mal Era mi voz Y fíjate como acá La música que estoy haciendo Es música que aparenta ser cristiana Yo quiero que notes Que la letra suena muy cristiana Escucha la letra con atención Que fue lo que hallaste en mí Parece que le canto a Dios, ¿verdad? Que hay en mi corazón Que valía la pena Pero sabes que la letra ¿Por qué morir por mí? La letra es clave En música pop balada cristiana ¿Y qué valdría si No te aceptaría Tu sacrificio fue tan alto por mí? Y grabando esta música En este pequeño estudio Haciendo este arreglo Fue que el Espíritu Santo Me comenzó a mostrar que Esto no tenía nada de santo En realidad esto era una copia De lo que yo hacía en el mundo Solamente santificándolo Gracias a la letra Ese es el trabajo de la letra Por eso hoy día Algunos le colocan a Cristo Colocan algunas cosas Y santifican el producto Solo usando letra santa Pero si tú notas Yo quiero que le prestes atención A la forma musical Que estoy utilizando La forma musical que estoy usando Para cantar Es Muy sensual Es muy sensual Muy romántica La letra trata de opacar eso Pero sin duda La forma como expreso mi voz En realidad Está en un tono sensual Muy 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 alejado De la santidad Que Dios merece El arreglo Estoy utilizando Por ejemplo Algunos acordes Con séptimas Con novenas Con tonos disonantes Y con esa suavidad Para crear Ese letargo Dentro del ambiente O sea Esto todo está preparado Con un fin Mis hermanos Esto no es coincidencia No fue que yo Lancé unos tonos Y comencé a cantar No Esto es como Conocer Cómo hacer el veneno Del alacrán Y luego inyectarlo A las personas Que están escuchando Desde el púlpito Para que al final Innotizadas Terminen diciendo Amén Amén a qué Amén a una letra Que entre comillas Es cristiana Pero que la forma En ningún momento Representa a Cristo Sí Un amén para eso Por eso utilizo Este tipo de De armonía suave Hace unos días Que escuchaba Cómo Cómo Algunas personas Tratan de Involucrar el jazz Dentro de nuestros cultos Me imaginaba Por ejemplo Cuando suene La trompeta En el día Del Señor ¿Qué le parece Si de repente Hago yo un cambio así? Cuando suene La trompeta En el día En el día Cuidado esta música Hoy día He tomado la decisión De no hacerlo Porque entiendo La peligrosidad Que representa Dentro de la iglesia Este tipo de música Particular Pero aparte de eso Quiero decirte Que el sonido Representa mucho Tener por ejemplo Un buen piano Que suene profundo Tener por ejemplo Una buena batería Hermanos Que suene profunda Tener por ejemplo Una buena guitarra Distorsionada Que haga los solos Y que le de ese sonido Pop Y que cuando llega Al clímax Te lleve a ese punto Eso todo está preparado Eso no es una casualidad Por eso siempre he dicho Que el sonido Tiene que ver En el producto final No es casualidad Que la batería Tenga un buen punch Que el bajo Tenga un buen punch Que la guitarra Tenga una buena distorsión Que el piano No, todo esto Está preparado Para hipnotizar Tus sentidos Para de alguna manera Dominar tu mente Esto no es casualidad Esto está preparado Por eso se estudia Tanto la materia Del sonido A la hora de ser Un arreglista profesional De ser un músico Profesional De ser un productor Profesional Cosa que en ninguna universidad Se aprende Yendo Y entonces yo estudio Piano O yo estudio Violín Y entonces salgo Y creo que voy a hacerle Un disco pop A alguna persona No, son cosas Muy diferentes Es muy diferente Un músico Por ejemplo Que se ha graduado Que se ha graduado Y con mucho respeto En escuelas Donde ha aprendido La armonía La melodía Donde conoce La historia De la música Muy bien Excelente Pero a la hora De ir a un estudio A la hora De hablar De la música Que está Golpeando con dureza A la iglesia Estamos hablando De dos cosas Muy diferentes Muy distintas Cosas que Sin duda Tenemos que prestar Mucha atención Por eso Cuando producía Este tema El Espíritu Santo Comenzó a hablar A mi corazón Y a decirme Oliver No, no es posible Esta música Es como la que tú Hacías en el mundo Lo único que estás haciendo Es santificarla Con la letra Ahora Yo hago la pregunta ¿Y en qué puede Influir esto? ¿Cuál es el problema Hermano Oliver? Vamos a ir al punto Yo quiero ir al punto Contigo Querido hermano Querido líder Pastor Músico que me escuchas En primer lugar ¿Sabías que hay Un porcentaje Muy alto En el mismo seno De la iglesia Adventista Del séptimo día En cuanto a ¿A qué? Adulterio Fornicación Homosexualidad Por abrir Estas puertas Al enemigo Y por permitir Que esta música Que juega Un papel Protagonista Dentro De los movimientos De reavivamiento Que no tienen Que ver nada Con la santidad Permitir Que esto Entre Sobre todo Nosotros Como líderes Permitir Que esto Entre Y decir Ah no Ese muchacho Que está hablando Allí No sabe De lo que Está diciendo Querido hermano En la iglesia Hay un porcentaje Alto Dentro del mismo Seno De la iglesia De adulterio De fornicación De homosexualidad De contemplación De la fornografía Y no nos debería Sorprender ¿Saben por qué no? Porque así como ocurre En el mundo En el mundo secular Pregunto En el mundo secular Hay balada Hay música pop Hay música jazz Si Y pregunto ¿Hay adulterio? Fornicación Homosexualidad Lascivia Si Claro que lo va a ver Mis hermanos Porque esta música Acompaña esto La mayoría de los músicos Seculares Tienen esa tendencia A liberar A ser adulteros Fornicarios Homosexuales Y contemplar pornografía Todo lo basan En torno al sexo Y así mismo Como el mundo Presenta Este mensaje Que es Un espejo De la música Que están Escuchando Y produciendo En la iglesia Se está mirando El mismo resultado Por eso Cristo dijo En Mateo 7 Por sus frutos Los conoceréis Lógicamente Un árbol bueno No puede dar mal fruto Y un árbol malo No puede dar Buen fruto Ahora En Gálatas 5 17 El apóstol Pablo Escribió en cuanto a esto Y noten lo que dice Me llama la atención Pablo como siempre Un teólogo Que daba en el blanco Él dice Porque el deseo de la carne Es contra el espíritu Y el del espíritu Es contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagáis Lo que quisierais Pablo lo tenía claro Mis hermanos Lo carnal Y lo espiritual No pueden estar juntos Hay una guerra Entre los dos Y por eso Hoy día al mirar Las estadísticas Nos damos cuenta Que esta música Que ha entrado Como Como que Yo soy la dueña Y aquí no hay vigilancia Está causando Grandes estragos Dentro de la iglesia Pero aparte de eso Quiero decirle Que con esta música Que yo les acabo de tocar Y que yo estaba grabando No solamente Veo este problema Sino que además Entendí que ponía en peligro Mi matrimonio Y usted dirá ¿Su matrimonio, hermano Oliver? Claro que sí Ponía en peligro Mi matrimonio Mi hogar Pues yo estoy claro Que al estar en el púlpito Cantando música Como esta Seduciría Y enamoraría Mis hermanos A las mujeres De la iglesia Usted dirá ¿Cómo es posible? Claro que sí Música sensual Acordes sensuales Una melodía Entonada De manera sensual Con letra Entre comillas Cristiana Hermano Esto es sensualidad Esto atrae La atención Femenina Sobre todo La mujer Que está hecha Para que el amor Le entre por los oídos Sería muy fácilmente Seducida Y hoy día No solamente Hemos visto Que la música Ha dañado Seriamente A mucha gente Dentro de la iglesia Sino también Inclusive cantantes Cristianos Han terminado En adulterio En fornicación Por causa De la música Que ejecutan Como un medio Para mantener Sus sentidos Embotados Así que imagínense Yo cantando sensual De manera romántica Nada solemne Y por supuesto Colocaría en peligro La vida De todos Los que me rodearan Allí Por eso decidí También Abandonar Este estilo En Proverbios Capítulo 6 Versículo Número 27 El rey Salomón Un hombre Que estuvo En fiestas Y que Después de vivir Una vida consagrada Se apartó Del señor Escribió Tomará el hombre Fuego en su seno Sin que sus vestidos Ardan Yo no puedo Tomar música sensual Ejecutarla en la iglesia Y luego Creer que no va a haber Un resultado Claro que lo va a haber Mis queridos hermanos Claro que lo va a haber Si tú tocas música solemne Música santa Habrá un resultado Pero si tú tocas música Secular Cuestionable Sensual Romántica Por supuesto Que habrá un resultado En tercer lugar Cuál era el problema Este es uno de los problemas También muy serios Que hoy día están ocurriendo Saben que Este tipo de música Pop Balada Con estas baterías Y estas guitarras Anulan el interés Por lo sagrado Y lo santo Si Hay algunos Pastores que me han dicho Hermano Pero es que necesitamos Atraer a los jóvenes Necesitamos atraer A las personas Esta no es la forma De hacerlo Esto lo que hace más bien Es anular El interés Por las cosas sagradas Y por las cosas santas Esto lo que hace en realidad Es abrir las puertas A la tentación Y al pecado Que hoy día Especialmente Fomenta el mundo Haciendo Puedo decirlo Casi que invisible Escúcheme bien La línea Que separa Lo santo Lo verdaderamente santo Y lo común Prácticamente lo hace Casi que invisible No se llega a ver la línea Porque tú miras el mundo Y la música es igual A la música de la iglesia Entonces uno dice Bueno y cuál es la diferencia Entre ser cristiano Y no serlo En Ezequiel 22-26 Esto ocurrió en el pasado Y el profeta Escribe de esta manera Sus sacerdotes Violaron mi ley Y contaminaron Mis santuarios Entre lo santo Y lo profano No hicieron diferencia Ni distinguieron Entre lo inmundo Y lo limpio Y de mis días de reposo Apartaron sus ojos Y yo he sido profanado En medio de ellos Imagínense ¿Sabes qué es Decir Que nosotros llevemos Una ofrenda Que profane El templo de Dios? Que profane La presencia de Dios Quede profanada Delante de nosotros Y que al final Digamos amén Porque simplemente La letra Entre comillas Es cristiana Mientras que la forma Nada lo es Es romántica Es una balada suave Es algo que llama A lo sensual No hermano No te equivoques Querido amigo Esta música Que yo producía Y que aprendí A producir Que aprendí a hacer Que aprendí a grabar Que aprendí a diseñar A sacarle el mayor sonido Y efectividad Esta música Bajo este nivel Y esta forma No es Música consagrada Ahora En Santiago 4.4 También hay una Amonestación dura Para aquellos que creen Que mientras más Parecidos al mundo Más atraeremos al mundo Dice Santiago 4.4 O almas Adulteras No sabéis Que la amistad Del mundo Es enemistad Contra Dios Cualquiera pues Que quiera ser Amigo Del mundo Se constituye Enemigo De Dios Claro ¿Verdad? Sin duda La palabra De Dios Nos apela A hacer un cambio Mis hermanos Ahora Quiero responder Esta última pregunta En esta pequeña presentación ¿Crees que fue por falta De talento Que abandoné Este camino? Lo que pasa Es que el hermano Oliver No sabe de lo que está hablando Como algunos han afirmado Porque Cuando No hay argumentos Para Ir en contra De una verdad Que es muy clara Entonces lo que queda Es atacar Al instrumento Déjeme decirle Que no fue por falta De talento No fue porque No conocía Hacer el trabajo No fue que Lo abandoné Porque me ofrecieron Más dinero En la iglesia No mis hermanos Dinero ganaba Cuando ganaba Hacía esta música Porque la pagan Muy bien ¿Saben por qué Abandoné Este camino? No fue por falta De talento En realidad Fue por un profundo Sentido del deber Por eso tomé Esta decisión De abandonar Este camino Que es engañoso Pervertido Apóstata Fue por amor A Dios Mis hermanos Por amor A mi familia A mi iglesia Camino Que me llevaba Directo A la destrucción Eterna ¿Saben qué? Volviendo A la primera historia Que te conté Sobre La noche Que dormía A los 12 años Y recibí esa picada Dolorosa 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 Muy dolorosa Solamente el que lo experimenta Puede saberlo Hay algunos que Dicen Hermano Lo que pasa es que Usted Se va a los extremos El problema Mis hermanos Es que Yo fui picado Por el pecado De la música Estuve en Mundos nocturnos Donde vi Conciertos Donde vi Como la música Altera Donde aprendí A hacer esta música Y a inyectar Este veneno Que logra Captar La mente De la persona Hay gente Que dice Y opina Y no tienen Idea de lo que Estoy hablando Quieren hablar De qué se siente Cuando pica Un alacrán O un escorpión Pero nunca Han sentido La picadura No saben Cómo hacer El veneno Ni entienden En realidad Qué es lo que Está pasando Pero este servidor Si lo entendió Si estuve allí Lo puedo demostrar Delante de una cámara No tengo ningún problema Pero Quiero decirte Que en medio De esa frustración Que me di cuenta Del engaño En el que estaba envuelto Porque Hermano Yo estaba Creyendo Que Estaba haciendo Lo correcto Que estaba ganando Almas para Cristo Y quiero decirte Que hay mucha gente Sincera Que presenta música Como esta Romántica Sensual Y ellos creen Que lo están haciendo Bien para Dios Porque no conocen La verdad Yo lo hacía así Hasta que desperté Hasta que el Espíritu Santo Me dijo Tú no puedes pensar igual Porque tú saliste De ese mundo Y la pregunta Y la pregunta Que yo le hice a Dios Fue ¿Cómo me curo De esto? ¿Qué debo hacer? ¿Saben? Quiero terminar Con esta cita Que la señora White Presenta Donde Ella Habla de ¿Cuál es la solución? Y ojalá que esta solución Te pueda ayudar Amigo El mismo mensaje Sanador Y vivificador Resuena hoy Señala al Salvador Levantado En el árbol De la vergüenza Se intima A los que han sido Mordidos Por la serpiente Antigua El diablo A que miren Y vivan Considerada Jesús Vuestra única justicia Y vuestro sacrificio Al ser justificados Por la fe La picadura mortal De la serpiente Sanará Alabo a Dios Por este pasaje Alabo a Dios Por esta visión Que tuvo esta mujer Yo Estoy seguro Que si nos colocamos En las manos De ese Salvador Toda picadura De pecado Podrá sanar Que Dios te bendiga Y que sea tu paz Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.